de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el uno seis uno nueve. Repito, el número ganador es el dieciséis diecinueve. Felicitaciones a los ganadores, nos vemos en el próximo sorteo. Feliz tarde.